¿Qué tal amigos de Vidas on Red y Facción Rebelde? Estoy ya de vuelta en mi casa después de unos días donde he estado en Segovia El vídeo anterior es de ahí, de Segovia y he llegado a casa a hacer un poquito de limpieza donde básicamente lo que he hecho ha sido el Slimbook que lo tengo por aquí Este equipo, este equipo está realmente bien se lo compré a un buen amigo que me hizo un fantástico precio un equipo que tiene bastantes puertos, refrigeración pasiva está muy bien, sus buenas antenas equipo de diseño tipo industrial, muy metálico todo lo he estado preparando porque se va a convertir en una máquina de streaming que estará dando un uso socialmente responsable y luego tenía otro PC que es un Dell Dimension uno que compré de segunda mano hace tiempo que lo estuve usando mi esposa hace mucho tiempo y mi idea era formatearlo, meterlo en Linux o dejarlo de fábrica y venderlo por poco dinero no lo tenía claro la cuestión es que cuando fui a arrancarlo pues no, no arrancaba no había forma de ponerlo en marcha así que no me rompí la cabeza básicamente lo que hice fue coger le saqué dos discos duros que son estos estas dos joyitas y uno de los discos duros es un Western Digital que está muy bien, que compré de un terabyte está muy bien este es el que venía de fábrica que es un Toshiba de 250 gigas los discos duros están en buen estado y jolín los discos duros valen más que si le hubiera puesto a la venta por 20 euros como he hecho con algún equipo así que le saqué la memoria RAM las dos discos duros